que tiene que ver con Villas del Rosario, porque allí se encuentra nuestro compañero Alfredo Durán atendiendo la denuncia de las comunidades, atendiendo las peticiones de los rosarienses, en este caso con una institución educativa que presenta alguna avería o alguna problemática. Alfredo, muy buenos días. ¿Qué es lo que está pasando allí hasta ahora? Muy buenos días para usted, Samir. Mire, precisamente me encuentro desde la escuela Luis Gabriel Castro, primero de mayo, donde quiero mostrarles precisamente cómo se encuentra esta sede educativa. Miren ustedes, en abandono total y a punto del colapso se encuentran estas aulas de clases. Son dos aulas de clases donde más de 150 niños reciben clases, pero no han podido iniciar clases en estos dos salones porque miren ustedes cómo están abandonados, llenos de hojas, pupitres botados, los cables dañados. Prácticamente está sin servicio estos dos salones, los cuales la comunidad educativa pide el llamado también a las autoridades, pide el llamado a todas las personas precisamente que les compete el tema educativo. Pero no es solo este salón, miren, yo quiero mostrarles por aquí otra aula de clases también para que ustedes vean cómo se encuentra hasta sin tableros y sin nada para que los estudiantes en esta zona de frontera puedan recibir sus jornadas académicas. Mire, precisamente me encuentro con el señor Carlos, padre de familia, docente. Bienvenido a Oriente Noticias 6 AM. ¿Y cuál es la situación del salón? Buenos días. La situación es que de verdad es ya bastante triste porque este salón ya tiene prácticamente cinco años. De verdad que no la oran, aquí los estudiantes no vienen a ver, ya nosotros estamos desesperados porque de verdad tantos niños que hay aquí, según dicen que hay más de mil y pico niños sin estudiar. Imagínense, ahora estos dos salones de habilitado que no tiene cómo, digamos, evitarlos, ¿me entiendes? Pero sí tiene cinco años ya de estar prácticamente sin funcionar. Listo, muchísimas gracias. Mire, la misma comunidad, los padres de familia dicen precisamente y los docentes que hay un hundimiento donde está ubicado porque le faltó el estudio de suelos y más de cinco años lleva este lugar en abandono total. Aunque la administración municipal anteriores le han invertido algunos dineros a esta sede, se les ha quedado por fuera en el plan estos salones. Bienvenido a Oriente Noticias. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la Secretaría de Educación Municipal y Departamental? Buenos días. El llamado que le hacemos los padres de familia a la escuela primero de mayo de Villa de Rosario es que por favor se apersonen y vengan y estos salones toca demolerlos porque se está cayendo ya el techo y el afán de nosotros los padres de familia es que entre el invierno y si entra el invierno estos salones se vienen al piso. Entonces le hacemos un llamado a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación y también al alcalde de acá de Villa de Rosario para que por favor nos meta la mano acá y nos colabore para el bien de nuestros hijos porque nuestros hijos están en un peligro latente que en cualquier momento se pueden caer estos salones y puede ocurrir una tragedia. Listo, muchísimas gracias. Pues mire compañeros, queremos seguirles mostrando y esta es la situación real que viven porque debido a que se buscan salones también para estudiantes con nacionales. Esta es la información que nosotros tenemos desde el municipio histórico aquí en Villa del Rosario. Alfredo Durán, Oriente Noticias, estamos informando.